El Festival Internacional de Cine Joven Junaquino es una plataforma de exhibición que reúne, a partir de una convocatoria anual, cortometrajes, documentales, reportajes y videos musicales hechos por y para niñas, niños y adolescentes de todo el mundo. Se trata de una iniciativa cultural independiente creada en el estado de Morelos, concebida y desarrollada por el colectivo Paso Libre, con la participación de países como Siria, Uruguay, Perú, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Este festival surge como respuesta a la necesidad de brindar un espacio para los creadores más jóvenes, motivando en ellos la realización audiovisual, que los lleva a reconocer el cine como una manera de expresar sus inquietudes, a la vez que se involucran en las problemáticas y temáticas de sus comunidades, que generalmente no perciben o atienden por no considerarlas de su interés. Bienvenidos al ciclo de cortometrajes Junaquino. Yo soy Aldo Jiménez Tabone y los materiales que hoy les voy a presentar seguramente serán de su interés. Así que, comenzamos. Amigos por el viento es una animación realizada por el taller El Mate en Argentina, el cual nos cuenta la historia de un adolescente intentando abrir horizontes para darse la oportunidad de conocer gente y situaciones nuevas. Acompáñenme a verlo. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se lo entiende. A su paso, todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Y cerramos las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Mi viento susurraba, pero no entendí lo que decía. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Él y yo teníamos un viento en común y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas. Los niños del taller Caleidoscopio regresan con una divertidísima animación titulada Invasión Trompetas. Es una ficción que nos cuenta la fantástica historia que sucedió en un gran país, lejos de aquí, pero también cerca de allá. Hablamos de estados separados. ¿Habían escuchado de ese país? Pues sí, el mismo. Todo comienza en un campo de maíz y un pequeño elote como protagonista que querrá conquistar al mundo. Vamos a verlo. Invasión Trompetas. En el país de los estados separados, en el año 1920, extraterrestres fueron a un campo de maíz y uno venía muy mareado por el viaje. No se aguantó las ganas de vomitar y lo hizo sobre el maíz. El maíz cobró vida. Muchos años más tarde, se convirtió en una persona llamada Señor Trompetas. Y muy pronto llegó a ser presidente de estados separados. Say I love corn. Señor Trompetas, ¿cómo era? Señor, espere. Señor Trompetas, señor Trompetas. No, 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 no. I love corn. Unos investigadores mexicanos encontraron ADN irreconocible en su cabello y lo compararon con un pelo delote. Y efectivamente, era un maíz que cobró vida. El presidente Trompetas creó un ejército de maíces genéticamente modificados que invadieron a todo el mundo. Fin. 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 El siguiente corto es de género ficción y se llama Una loca aventura en la escuela sustentable. También fue realizado en el taller Escuela Cámara Acción de Argentina. En un día normal en la escuela, durante el recreo y jugando a las escondidas, un grupo de niños descubrió un portal que los hizo viajar en el tiempo. Ahí se encontraron con las mentes más brillantes de la historia y las invitaron a conocer la Escuela Sustentable. Veamos de qué se trata. Un día normal en la Escuela Sustentable de Mar Chiquita. Estábamos jugando a las escondidas durante el recreo cuando de repente sucedió algo inesperado. Encontramos un portal que nos transportó a otro tiempo y conocimos personajes históricos. Erick se encontró de repente en Perú, en el área en 1440, donde conoció a Pachaculte, un soberano inca, gran constructor que estaba construyendo un imponente templo para adorar al dios Sol. Nadina apareció en la Florencia renacentista de 1503 con Leonardo da Vinci cuando comenzaba a pintar unas de sus obras más famosas. Joaquín cayó en la casa de Thomas Edison en Estados Unidos en el año 1879 mientras festejaba su más reciente invento, la bombita eléctrica. Flor llegó a Suiza en el año 1915, el momento en que Albert Einstein escribió sus conclusiones sobre la teoría de la relatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! De repente estábamos nuevamente en la escuela y quedamos sorprendidos al ver que Da Vinci, Einstein, Edison y Pachacutet nos acompañaban. Como grande fue el asombro de los personajes entre nuestro edificio escolar, comenzamos contándoles sobre uno de los principios del funcionamiento de nuestra escuela sustentable, el acondicionamiento térmico. El edificio está orientado al norte y tiene vidrios en todo el frente, lo que permite la entrada del sol, cuyo calor permanece en el interior porque las paredes están construidas con neumáticos rellenos con tierra que hacen que el calor se mantenga por el principio de la masa térmica. Además, hay un terraplén que funciona como campera para el mismo fin. Para que la temperatura se mantenga entre 18 y 23 grados, hay tubos de enfriamiento en las aulas que funcionan por convección. Para que el aire caliente salga, abrimos las claraboyas ubicadas en el techo. El aire frío empuja el aire caliente y así la temperatura vuelve a ser la deseada. Todos nos mostraron muy interesados y sorprendidos. Luego decidimos mostrarles cómo hicimos para recolectar y reutilizar el agua de lluvia. Una vez en el techo, les enseñamos las canaletas donde se filtran las hojas y los residuos grandes. El agua sigue su recorrido hacia los tanques y de ahí pasa a los diferentes filtros más pequeños para su distribución dentro del edificio. En los baños hay una canilla especialmente diseñada para el agua para consumo humano y otras dos para el lavado de manos. Esa agua tiene otros usos como el regado de la huerta interior, donde se cultivan diferentes especies de plantas como tomate, ají, apio, zapallo y perejil, entre otros. Y para el uso en el inodoro. Posteriormente, las aguas grises pasan a los humedales del exterior. Una vez afuera, levantando la vista, les mostramos los paneles solares que captan la energía del sol. Los paneles transforman la luz del sol en corriente continua. Esa corriente continua que se produce en los paneles se almacena en las baterías y desde ahí pasa al invenor y se transforma en corriente alterna, que cambia de polaridad 50 veces por segundo. Esto solo lo entendieron Edison y Einstein. Continuamos con el recorrido por la escuela mostrándole a nuestros visitantes cómo utilizamos los materiales reciclados. La ventana de la verdad permite verlos. La parada de botellas de vidrio se puede apreciar mejor al amanecer y al atardecer porque deja pasar la luz del sol. En ese momento, oímos a la seña aplaudir y nos dimos cuenta que teníamos que volver a clases porque había terminado el recreo. Rápidamente los acompañamos al portal, donde nos despedimos para que cada uno de ellos emprendiera su viaje de regreso. Es tiempo de despedirnos, pero nos vemos en la próxima emisión con nuevos y divertidos cortometrajes. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!